Hola, buenas tardes. Gracias a todos los lectores de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas que se están conectando. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde el puente peatonal que se ubica sobre la avenida Fidel Velásquez, aquí en la unidad habitacional La Margarita. Esto es debido a que los vecinos están realizando una especie de protesta, dando mantenimiento a este puente para exigir al Ayuntamiento de Puebla que no lo retire, porque este puente sí es muy utilizado. Pero recordemos que hace unos días el Ayuntamiento de Puebla anunció el retiro de cinco puentes peatonales, entre ellos el ubicado en el Boulevard Esteban de Antuñano, en La Capu, y justamente este, el puente peatonal de La Margarita, los cuales serían sustituidos por cruceros inteligentes, digamos pasos peatonales inteligentes, y los puentes iban a ser retirados, incluso el retiro de estos puentes ya comenzó en el Boulevard Esteban de Antuñano. Sin embargo, los vecinos de La Margarita están muy inconformes y se encuentran recolectando firmas, porque ellos aseguran que este puente peatonal sí es muy utilizado, principalmente por personas de la tercera edad y por alumnos de las escuelas aledañas. Hace unos momentitos estábamos platicando con ellos y nos decían que ahorita no transita mucha gente justamente por toda esta situación de la pandemia. Sin embargo, en los minutos que llevamos ya aquí en el puente, sí hemos observado que muchas personas prefieren subir las escaleras y cruzar el puente a cruzar por aquí abajo. Además, recordemos que sobre esta avenida han ocurrido ya accidentes lamentables. En la rotonda que están ustedes viendo en su imagen, fue atropellada una mujer por un conductor ebrio y lamentablemente perdió la vida. Y así como este, se han registrado un sinfín de accidentes trágicos donde, repito, personas han perdido la vida. Señores de la tercera edad, son principalmente los que prefieren subir las escaleras y cruzar el puente, aunque se tardan un poquito, nos comentan así ellos, aunque nos tardemos y nos cansemos, pero preferimos cruzar el puente a pasar por abajo. Además, nos decían que ellos no confían tanto en estos cruceros inteligentes y por ello es preferible subir el puente. Los vecinos pues enviaron una convocatoria para reunirse aquí justamente en este puente y darle mantenimiento porque ellos aseguran que el puente está en buenas condiciones, que ha aguantado, así nos dicen, que ha aguantado pues sismo, temblores, que este puente ya tiene muchos años, pero no está en tan malas condiciones, simplemente lo que ellos están haciendo es retirar toda esta publicidad, todos estos cartelones que se pegan aquí en el puente, principalmente pues anuncios como de renta, de casas, de departamentos, etc., ellos ya los retiraron, lo están barriendo y ellos piden que todo el dinero que se va a utilizar para retirar estos puentes, pues mejor lo utilice el ayuntamiento para darles mantenimiento como pintura, que instalen alumbrado y que instalen cámaras de seguridad. Yo hace un momentito les preguntaba si en este puente no han ocurrido pues asaltos y algunos hechos ilícitos como se han denunciado en otros, por ejemplo en el de la Capu, pero ellos comentan que no, que en este puente al menos hasta las 11 de la noche no tienen conocimiento de que haya existido algún tipo de asalto, tal vez algún tipo de violación, etc., y es por ello que ellos están pidiendo que este puente no sea retirado, repito, están recolectando firmas y pues ya como ustedes lo están viendo, varios vecinos se dieron cita aquí para ayudar en la limpieza, aquí vemos a estas señoras que están barriendo, los señores ya retiraron, repito, toda esta publicidad y en unos momentos van a colocar este cartel que va a estar a la vista de los automovilistas. Yo sí circulo el puente, yo sí cruzo el puente, yo sí cruzo, ah pues eso está la consigna, la están repitiendo, yo sí cruzo el puente, es la que se va a colocar. Estoy viendo algunos comentarios donde pues justamente ustedes están haciendo mención de que efectivamente hay muchas personas que a pesar de lo peligroso que es esta vialidad pues siguen prefiriendo cruzar por abajo, pero ellos nos aseguran que por lo menos los señores de la tercera edad sí cruzan por aquí, por el puente y que cuando los alumnos iban a las escuelas aquí cercanas también este puente es utilizado principalmente por los jóvenes de los distintos niveles, tanto primaria como secundaria y pues que también en el día en que se instala el tianguis de este lado es cuando pues los vecinos de aquí de la unidad habitacional utilizan el puente, sin embargo aquí estamos viendo que pues sí, algunas personas incluso iban con niños siguen optando pasar por abajo. Ojo repito, este anuncio se dio ya hace algunos días y son cinco puentes peatonales los que el ayuntamiento retirará, cinco puentes ubicados en diversas zonas de la capital poblana entre ellos este de la margarita el de la capu y el del bulevar Esteban de Antuñano nos preguntan aquí quién representa a estas personas pues hasta donde yo tengo entendido fue una convocatoria que surgió por los mismos vecinos hace un momento yo estaba platicando con ellos y nos dicen que pues las personas que están aquí son básicamente las que sí ocupan el puente y yo les repito, principalmente he visto a muchas personas de la tercera edad hace un ratito me comentaba una persona, dicen que los señores no subimos el puente porque nos cansamos mucho, pues no, nosotros sí preferimos subir el puente y cansarnos y tardarnos un poquito más a que nos atropellen allá abajo justamente una señora me decía yo lo ocupo porque a mí ya me ha tocado ver muchos accidentes lleva aquí viviendo desde que se fundó la unidad habitacional y dice yo he visto muchísimos accidentes trágicos y es por eso que yo prefiero subir el puente peatonal y no estoy a favor de que el ayuntamiento lo retire esto es lo que se está viviendo en estos momentos aquí en la unidad habitacional La Margarita en un momentito podrán tener ya toda la información en redes sociales las entrevistas ya las podrán encontrar también en nuestro Facebook en Periódico Central y pues bueno, aquí estamos viendo parte de la chamba justamente que están haciendo estos vecinos para darle mantenimiento al puente y pedir que no lo retiren esta será la pancarta que será colocada en unos momentos aquí en el puente y pues bueno, todo esto es lo que han retirado voy a finalizar la transmisión sin embargo seguiremos al pendiente de lo que está sucediendo aquí en la unidad habitacional La Margarita en unos momentos podrán encontrar toda la información en nuestro portal de internet periódico central.mx y en las redes sociales de Página Negra, Periódico Central y Revista Rayas Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión que tengan muy buena tarde